Bienvenidos amigas y amigos de Claro y Directo a su columna Bajo la Lupa. Yo soy Ricardo Almanza. Inicia este 2021 con amplias expectativas de renovación y cambios urgentes ante un 2020 que ha dejado miles de víctimas y millones de afectaciones tras una pandemia que nos ha venido a cambiar la vida. Este 2021 se requieren grandes cambios de fondo, de gran calado y qué mejor con unas elecciones intermedias en el que la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir a verdaderos ciudadanos honestos que emerjan de la situación local. Ya no más viejos políticos de siempre bajo nuevas pieles con partidos que aparentemente se dicen ser nuevos, pero que de nada tienen de crear una nueva ideología y cambios. Hoy la ciudadanía en este julio tendrá la oportunidad de revertir y calificar esas malas decisiones de gobiernos que han sido omisos y de sociedades también que han sido incrédulas. Este 2021 inicia un cambio y una transformación política que sobre todo hace valorar la democracia y el valor ciudadano que tenemos todos en muchas partes del país.